Tengo pintura en madera, pintura en vidrio, pulseritas de macramé, billutería, de todo un poquito. Con estos aumentos y todo lo que la gente está quizá especulando, si subirá o no subirá la parte comestible y demás, ¿empeora el tema de vender en una feria? Y sí, porque tenemos que reducir, o sea, no podemos vender a lo que realmente valen las cosas, porque la gente no compra, entonces tenemos que achicar un poco y no cobrar demasiado. Cuéntenos, ¿cómo puede hacer el vecino para contactarse con usted una vez terminada esta feria? Y yo estoy en Facebook, la página es Artesanías Grandes. Muy bien, muchísimas gracias y felicitaciones por las cosas lindas que hace. ¡Suscríbete al canal!